En la reciente serie Transformers War for Cybertron Siege, vimos la participación del Decepticon Skywarp, el cual era uno de los secrets más importantes para Starscream, el cual sabemos que en la serie nos dejaron al menos creer que murió. Esto fue gracias a que él notó la traición, o al menos como los Decepticons llaman, la traición de Jetfire hacia los Decepticons, ya que él se había opuesto a la idea que tenía Skywarp de asesinar a los Autobots sin darles una oportunidad de escapar. Y así fue como este Seeker murió, o como les repito anteriormente, eso es lo que nos quieren hacer creer. En este video voy a estar dando una teoría que les digo de una vez antes de empezar a ver el video, ya los digo de una vez, esta teoría solamente está respaldada por lo que yo creo, y también por lo que es la figura de War for Cybertron Earthrise, así que esta teoría no es que se vaya a cumplir ni mucho menos, es solamente algo para pensar por mientras sale la segunda temporada. Así que ya les aviso esto, esta teoría lo más probable es que ni siquiera se vaya a cumplir, pero nada más es para que la hablemos un rato en este video. Así que sin más introducción, empecemos entonces con este video. Primero, como voy a respaldarle a teoría de que tal vez Skywarp fingió su muerte y realmente no murió a manos de Jetfire, incluso puede estar vivo todavía en Cybertron y va a aparecer en la segunda temporada, ya que él podría llegar a la tierra junto con los demás Decepticons. Pues muy bien, vamos a recordar la escena original de cuando él estuvo a punto de morir, que lo vimos en la serie, y fue cuando, les repito, Jetfire le disparó a Skywarp, ya que él iba a matar a los Autobots que se encontraban indefensos. Skywarp, obviamente después de recibir ese disparo, quedaría gravemente herido, pero no de muerte, ya que incluso vimos como Skywarp, después del gran disparo que tuvo en su pecho, especialmente en la parte izquierda, él se pudo transformar y pudo volar un poco para encontrarse con Star Trek. Obviamente él estaba bastante dañado, ya que vimos que mientras estaba en su modo Jet, él estaba soltando bastante humo, pero lo importante es esto, que él tuvo las fuerzas para poder transformarse. Luego sabemos que él llegó y se encontró con Star Trek, el cual solamente le dijo Jetfire, y luego supuestamente nos hacen creer a nosotros que él murió, pero aquí les voy a decir, está muy extraño. Primero, ¿cómo es que Skywarp puede morir así tan fácil si los Decepticons tienen, creo que, los mejores médicos, o sea, de todo Cybertron, ya que los Autobots son muy poquitos los médicos que tienen, y casi que todos son clandestinos, como vimos en la serie con Ratchet? Así que, o sea, me pregunto, ¿cómo es que realmente Skywarp no pudo haber sido atendido por algún médico y luego murió? Sabemos que en ese momento Megatron luego se encontraba en lo que era en las tumbas de los Cybertronianos, cuando estaba con Ultramagnus, para revelar el secreto oculto, que al final sabemos que fue una mentira que Ultramagnus planeó para los Decepticons, pero bien, el punto es que Skywarp, posteriormente de llegar ahí, vimos como ya no vuelve a salir en la serie, luego es cuando Starscream llega donde Megatron le dispara a Jetfire, y le dice a Megatron que él es un traidor, que Skywarp murió a manos de Jetfire, pero no les digo, eso está, o sea, pensémoslo bien en primer lugar, un Transformer no se puede morir tan fácil, o al menos de esa forma, claro, Impactor se murió de un disparo, pero comparen el disparo de, que tuvo Impactor con el que tuvo Skywarp, Skywarp fue, sí, un disparo limpio y seco, pero aún así, no sea, no era lo suficientemente fuerte, podemos decir, en cambio con Impactor, ya la cosa cambia, ya que Impactor fue directamente un misil, bueno, un misil no, pero ya era artillería del modo Jet de otro Seeker, así que obviamente, un disparo así va a ser mucho más potente, que uno que está a corta distancia, como fue el de Jetfire, así que bien, pónganmelo en este caso, Skywarp no murió por el disparo, de hecho, incluso sobrevivió, pero ¿cómo podemos argumentar esto? Primero, jamás vimos el cuerpo de Skywarp, al menos no lo vimos, que sus ojos se apagaran, que su Spark se extinguiera, no vimos nada, o ya meto un cementerio para, ¿cómo se puede decir?, un entierro para Skywarp, pues no es algo que íbamos a ver, ya que la serie no se centra en entierros de Transformers, y además de que también sería perder tiempo en la serie, ya que si alguien se muere, sabemos que se murió, pero en este caso, lo más que vimos, es que él estuvo como que a punto de desmayarse, pero no vimos que se murió, o sea, aparte después de decir Jetfire, dos veces repetitivo, mientras lo decía en un tono cansado, no sufrimos más de él, así que ahora, lo siguiente es, ¿dónde está Skywarp?, y ¿por qué fingió su muerte?, sabemos que desde el primer, no, desde el segundo y tercer episodio, los Seekers han tenido bastante odio, o sea, todo el grupo en general, le han tenido bastante odio, rencor a lo que es Jetfire, ya que, obviamente, seamos sinceros, Jetfire no encaja tan bien con lo que son los Seekers, o al menos el pensamiento que ellos tienen, y por eso vemos que desde el primer episodio, cuando Jetfire le cortó la mano a Starscream, ellos como que tienen ese roce de que, de que se quieren matar entre sí, así que aquí les digo lo siguiente, obviamente, al ver Skywarp una oportunidad, para que Starscream se pueda aprovechar de esto, y saquen a Jetfire, o mejor, que lo mate el mismo Megatron, pues, obviamente, él tomó esa oportunidad, y fingió su muerte, aunque, claro, o sea, no vamos a mentir, él estaba a punto de morir, pero obviamente, sus heridas pudieron ser tratadas, llegando a la silla, que luego Starscream junto con Thundercracker, y otro Seeker más, que si me equivoco es Acid Storm, pues luego ellos llegarán a donde Megatron, y pasar a lo que ya sabemos, que ellos le van a decir a Megatron, de que Jetfire es un traicionero, porque mató a Skywarp, pero claro, Skywarp al estar vivo, él está bien, y sabe que el plan, de los Decepticons, o al menos los Seekers como tal, va a funcionar, obviamente, luego empieza la persecución contra Jetfire, y pues, el plan funcionó, ya Jetfire no pertenece a los Seekers, ya ni siquiera es un Decepticon, así que ya, el líder además de esto, es Starscream, ahora Starscream es el líder Seeker, y esto explica también entonces, por cuál es la razón, que estaba pensando Starscream, hacer todo este plan, obviamente no estoy diciendo, que Starscream tenía pensado, que le dispararan a Skywarp, ni mucho menos, pero claro, en todas las continuidades, o sea, en los cómics, películas, en otras series, sabemos que Starscream siempre es, alguien muy oportunista, la mínima, pero mínima oportunidad, de poder tener el trono, él la va a aprovechar, y así fue como él, armó este plan improvisado, para que loco, Jetfire ya no estuviera en los Decepticons, y al parecer le funcionó, ahora, si Skywarp está vivo, ¿qué va a pasar con él? ¿cómo van a justificar, que realmente no murió? Pues simple, puedo ver que en la segunda temporada, Air Race, que va a salir en el próximo año, ya lo saben, Skywarp va a aparecer, junto con Starscream y Thundercrocker, formando la tripleta, original, de los Seekers, y esto también lo respaldo, gracias a la figura, que tenemos de este personaje, en la línea de War for Cybertron, Air Race, aunque también ya les digo, o sea, en primer lugar a ustedes, ya se los dije al principio del video, esta teoría puede que se cumpla, como puede que no, lo más probable es que no, y también, que este personaje tenga una figura, en Air Race, no significa que vaya a salir, ya que hemos tenido muchos casos, donde hay figuras de personajes, que no aparecen, de hecho con Trilogy, War for Cybertron original, vimos como esto pasó, o sea, simplemente muchos personajes, no aparecieron, así que esto puede ser que no, pero es que también digo yo, o sea, como van a desperdiciar la oportunidad, de tener la tripleta, de Seekers originales, Starscream, Thundercrocker, Skywarp, en la tierra, obviamente tienen que aparecer, y para esto, obviamente hicieron este tipo de jugada, tanto los escritores, para hacernos creer, de que él murió, y también para luego, verlo en la segunda temporada, que como les digo, es una teoría muy pequeña, muy corta, la verdad este video es muy corto de hecho, pero ojalá que así sea, ya que esto es lo que yo personalmente creo, porque ya les digo, esa muerte de Skywarp, fue muy sospechosa en lo personal, pero bueno, quiero que ustedes en los comentarios, me digan todo lo que opinan, sobre esta teoría, también, como creen ustedes, que Skywarp, podría haber sobrevivido, de otra forma diferente, a lo que les estoy diciendo, también yo sé que mucha gente, en los comentarios probablemente, me va a decir, que tal vez Skywarp murió, pero luego en la tercera temporada, Kingdom, Unicron se va a encontrar, con el cuerpo de Skywarp, y va a formar a Cyclonus, o algo por el estilo, ya que es una teoría, que también se tiene mucho, y me la veo venir en los comentarios, pero en lo personal, sigo creyendo, de que tal vez Skywarp, si fingió su muerte, para que Starscream, pudiera tener el trono, de los Seekers, y pues bueno, sacar a Jetfire, de una vez del grupo, ya que todos los Seekers, estaban ardidos con Jetfire, eso no, no hay ninguna sola duda de eso, pero pues sin más gente, muchas gracias por ver este video, y nos vemos en el siguiente, que por cierto, feliz 36 aniversario, a todos los que estamos viendo, esta serie, o todo lo que es, las películas, figuras, cualquier cosa relacionada, con Transformers, ya que Transformers, lleva 36 años, y vamos a ver, cuánto más va a seguir, esta gran franquicia, que tanto nos gusta, y que pues compartimos, todos nosotros, en esta plataforma de YouTube, sin más que decir, muchas gracias por ver este video, y nos vemos en el siguiente, que pasen un buen día, tarde o noche, nos vemos. ¡Gracias!